Muchísimo gusto en esta tarde noche de sábado con todos los detalles meteorológicos donde hacemos mención que buena parte de la República Mexicana ha estado reportando condiciones relativamente estables sin precipitaciones significativas después del paso de un sistema frontal que estuvo regulando temperaturas en la región noreste dejando condiciones otoñales, bueno eso ya es cosa del pasado, al menos durante esta tarde el ambiente cálido se ha reportado la temperatura máxima entre los 28 y 29 centígrados, regrese el cielo con ausencia de nubosidad y esto se convierte en tendencia para las próximas 24 y 48 horas en toda la región noreste, prácticamente no esperamos precipitaciones significativas y regresan las temperaturas que estarán sobrepasando los 30 centígrados para que lo tome en cuenta, esta noche esperamos un tiempo agradable aquí en la ciudad de Monterrey, 23 centígrados, cielo completamente despejado, descartadísima la lluvia, durante las primeras horas de este próximo domingo esperamos nubosidad parcial y un tiempo fresco de 19 grados, posteriormente esa capa de nubosidad va a ir desapareciendo para dejar a consecuencia un cielo despejado, un tiempo caluroso y 32 centígrados, al concluir despejado ya agradable con 25 grados, echamos un vistazo a la información de los próximos 5 días para que usted vaya organizando su semana, la tendencia es el cielo soleado, parcialmente soleado, con ligeras probabilidades de precipitación, sobre todo para martes y miércoles, pero mientras tanto, le platico que para este próximo lunes arrancamos la semana con 21 centígrados, máxima de 33, martes y miércoles, ligera probabilidad de lluvia entre un 10 y un 20% con nubosidad parcial y media, valores de inicio en los 22 y máximas de 31 a 32 centígrados, pero regresa a protagonizar el cielo soleado para jueves y viernes, descartamos la lluvia, temperaturas de inicio entre los 21 y 22 y máximas de 32 a 34 centígrados, un ambiente muy caluroso y fuera de temporada en esta época del año, el día de mañana en el resto del estado de Nuevo León la tendencia es el cielo completamente despejado, por ende no hay pronóstico de lluvia, temperaturas de inicio entre los 16 y 18 y máximas de 32 a 34 centígrados, esto es válido para Nahuac, Sabinas, Cadereyta, China, Montemorelos y también en Linares, en Galeana la situación se torna un poco diferente, la temperatura inicial será de 12 centígrados, moderadamente fría y una máxima de 28 centígrados, ya por último le recuerdo que el día de ayer le dimos la bienvenida a la luna nueva, pero cambiamos a creciente el próximo viernes 23 de octubre a las 8 horas con 22 minutos, es el reporte meteorológico, quédese con nosotros, buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.